como qué pasó compa que se le ofrece y a los que llegaron y llegaron juntos ya está ahí voy aquí bueno le va a dar en una hora voy a subir un vídeo a mi canal y para que lo vayan a ver en una hora nuevo vídeo en mi canal tenemos poco con esta mascota o como un mes primero no se dejaban ni tocar lijas y ahora como que como le va anda el culo lo que quete de mi compa si va todo borracho sigues pisteando no yo no voy a tomar nada yo tiene lata no tomar la verdad y hoy hace un vídeo para le gano juguetes vamos a hacer algo bien algo bueno chingón chingón y aparte gracias a mi compa le gano ese cachucha ya saben a la puta salud la gente y tiene un bonito domingo fuga plebada fuga vámonos para duras aquí vamos chicoteados a pasarla bien y a grabar contenido para ustedes hola amigos pues marquitos toys acaba de subir unas historias en donde el gordo fue a su casa y pues le preguntó que qué se le ofrecía y pues a lo mejor lo fue a visitar ya que al gordo ya no lo veíamos últimamente en los vídeos de marquitos toys y pues el jaimico dijo que dejara dormir a marquitos y pues yo creo que al último pues marquitos toys pues salió a saludarlo los invito a que se suscriban y comenta qué opinas del gordo que últimamente ya no ha estado con los toys y pues hasta ahora se aparece suscríbanse para más contenido sobre los toys suscríbanse para más contenido sobre los toys